Hola amigos de la comunidad de Nexus más uno, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes para compartir acciones de transformación empresarial en el marco de la sostenibilidad empresarial. El día de hoy nos acompaña Annalie Guamancayo, gerente de asuntos corporativos de CBC, y nos consagrará cómo vienen abordando la sostenibilidad desde CBC. Bienvenida Annalie, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Vico? Un gusto enorme poder acompañarte. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a nombre de CBC a todos los seguidores de Nexus más uno. Gracias nuevamente Annalie por acompañarnos. Desde hace algún tiempo ya nosotros conocemos de todas las acciones que viene haciendo CBC en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, sabemos que ustedes han obtenido la tercera estrella de reconocimiento del programa País Huella Carbono Perú, la cual significa que han reducido su huella de carbono, que han generado acciones para gestionar el carbono y reducirlo y por lo tanto han obtenido este reconocimiento del Estado, ¿no? Y en materia social también esta iniciativa que es súper importante, que es Botellas que Empoderan, donde ustedes ya han logrado cambiar la vida a cerca de 500 mujeres promoviendo el uso de material reciclado, sobre todo en prendas de vestir y algunos accesorios para que de alguna manera también esto comience a utilizarse, ¿no? Entonces queríamos ahora que nos cuentes cuál es esta nueva iniciativa que está abordando CBC. Como corporación tenemos la meta de recuperar hacia el año 2030 el 100% de las botellas o de los envases que colocamos en el mercado. Y en esa línea es que hemos venido trabajando en diversas iniciativas, como tú bien comentas, una de ellas es Botellas que Empoderan, que inició en el año 2019. Pero en esta ocasión lo que queremos es comentarles sobre esta nueva iniciativa, que básicamente lo que hace es fortalecer los programas de segregación en la fuente de las municipalidades. En este caso hemos suscrito alianzas con dos de ellas, o dos municipios, en este caso es la Municipalidad de Jesús María y la Municipalidad de Miraflores. Con ellas hemos venido trabajando en tres aspectos. El primero es proveer tecnología a las asociaciones de recicladores formales con las que estas comunas trabajan. ¿Cuál es el objetivo de ello? Es poder facilitar su labor y asegurar la trazibilidad de los recursos que ellas recuperan de los vecinos. En segundo lugar, lo que buscamos es ofrecer a los vecinos de ambos distritos un programa de incentivos. Esto lo logramos a través de una alianza que también hemos generado con supermercados metro para la asignación de puntos bonus como recompensa por el envío de reciclaje. De esta manera buscamos una mayor cantidad de vecinos que participen del programa y al mismo tiempo los que ya vienen participando de estos programas de segregación en la fuente, pues se motiven y envíen cada vez una mayor cantidad de residuos reaprovechados. El tercer punto en el que nosotros venimos trabajando es en la capacitación al vecino en lo que respecta la importancia del reciclaje. Es decir, incidir mucho en qué residuos son reaprovechables, cuáles no, y también poner sobre relieve la importante labor pues que cumple el reciclador en toda la cadena que conforma la generación de la economía circular. ¿Cuál ha sido el principal reto que ustedes han encontrado para implementar este este proyecto, no? Porque, claro, todo suena muy bonito cuando ya lo hemos transitado, lo hemos armado, pero lo que también queremos que la gente sepa eso y hay cosas difíciles, pero pero hay formas de resolverlas, ¿no? Y tú, ¿cuál crees que ha sido el principal reto que han tenido? Este es un programa multi-stakeholder, así es como lo denominamos. Son muchos los actores que están involucrados. Por un lado está el sector privado, por otro lado está el sector público, por otro lado hay asociaciones civiles. Entonces, digamos que si bien todos compartimos el mismo objetivo y perseguimos la misma causa, cada uno desde su espacio pues tiene ciertas condiciones que debe cumplir para poder sacar adelante el programa. Pero a pesar de ello, a pesar de los distintos espacios en los que nos desenvolvemos, cada uno de los stakeholders que formamos parte de la iniciativa, creo que la alineación ha estado súper buena precisamente por el punto inicial al que yo hacía referencia, que es que todas perseguimos el mismo objetivo, ¿no? De hecho, para nosotros ha sido súper positivo encontrar la receptividad que hemos encontrado en los municipios con los que estamos trabajando. Son comunas tanto la de Jesús María como la de Miraflores que tienen en la conservación ambiental un tema prioritario, lo consideran prioritario y eso decante en sus vecinos. Eso consideramos que es clave y es una oportunidad que nosotros también hemos encontrado para ingresar a fortalecer el trabajo que ya se ha venido realizando. De igual forma, el contar con un aliado tan fuerte, tan sólido como Supermercados Metro para participar en este programa de incentivos y poder hacer que los vecinos se sientan motivados y que al mismo tiempo sientan que están recibiendo un reconocimiento por el aporte que están haciendo en pro del medio ambiente. Y no menos importante, dejo por último a las asociaciones de recicladores que todos sabemos cumplen un rol súper súper importante. y clave en todo en la cadena de la economía circular. Ahí también quisiera mencionar el apoyo que hemos recibido de Ciudad Saludable y digamos la articulación que ellos nos han facilitado para poder llegar a estas asociaciones ha sido sumamente importante. Hay un kit que nos gustaría que también nos compartas cómo ha sido el tema de involucrar la tecnología dentro de este proyecto, ¿no? De este proyecto tan innovador, pero vemos un componente tecnológico que creo que es importante que también nos cuentes. Sí, correcto, Víctor. De hecho, consideramos que la tecnología es una de las principales fortalezas que tiene el programa que hoy les estamos presentando. De hecho, lo que nosotros veíamos es que los vecinos inicialmente de Miraflores, porque este programa, toda esta iniciativa nace como un programa piloto en el distrito de Miraflores a fines, o mejor dicho, en el tercer trimestre del año pasado. Y ahí, a través de un focus que realizamos con un grupo de vecinos, pudimos identificar que el vecino pues estaba muy presto y muy interesado en que este tipo de programas pudiesen tener un acompañamiento tecnológico. Y en ese sentido, buscamos y vimos qué opciones podíamos ofrecerle al vecino para que sintiera que la experiencia de reciclar se tornaba realmente parte de su día a día y no representaba molestia o tal vez algo que les quite tiempo. De esa manera es como vimos la posibilidad de incorporar equipos tecnológicos que permitieran ese flujo súper dinámico para el vecino y que repercuta en una labor muchísimo más sencilla para el reciclador. El vecino recibe unos códigos QR, unos stickers, y al momento de enviar su bolsa de reciclaje con el reciclador formal de la municipalidad que lo busque en su vivienda, el vecino coloca este sticker en su bolsa de reciclaje, se lo entrega, el reciclador lo lleva a su centro de acopio, y allí con una pistola que lee códigos QR, pues lee el código que está en la bolsa, identifica el sistema en el computador que nosotros hemos instalado en cada uno de los locales de las asociaciones de recicladores, identifica el código del vecino al que corresponde ese reciclaje enviado, pesa en una balanza inteligente, se pesa este material reciclado, y posteriormente el mismo sistema realiza la conversión del pesaje en puntos bonus, esto de acuerdo a una tabla de equivalencia kilos puntos bonus que ya hemos establecido y que pues el vecino también conoce para que sepa que a mayor cantidad de kilos de reciclaje que envíe, mayor será la cantidad de puntos bonus que pueda acumular. La comunicación con el vecino es constante a través de un chatbot que tenemos en el que le comentamos cuántos puntos bonus va acumulando, si es que por ahí detectamos que algún residuo que envió no es parte del programa de segregación en la fuente, es decir, que no es un residuo reaprovechado. También se lo hacemos saber porque como les comentaba este programa tiene un fuerte componente educativo y lo que buscamos es que el vecino sepa cuáles son los residuos reaprovechables que puede enviar como parte de su reciclaje y que de la misma forma esto sea una facilidad para el reciclador porque si ellos reciben material que no forma parte del programa de reciclaje, pues va a derivar en un costo para ellos el poder disponer de ese material. Genial, buenísimo, tomamos cuentas, es súper importante como también, no es solo la educación y la oportunidad que le brindan a los ciudadanos, en este caso a los vecinos de Miraflores, de forma inicial, sino también toda esta educación y formación constante que van teniendo durante el programa. Ya para cerrar, Annalie, cuéntanos cuáles son los próximos hitos o los próximos pasos que tiene el programa. De hecho, como te comentaba, es un programa que viene en crecimiento constante. Les decía que este programa inició como un piloto, como un grupo específico de vecinos en el distrito de Miraflores, luego ya lo hemos escalado a todo el distrito y bueno, y ahora ya venimos también trabajando con los vecinos de Jesús María. Hemos encontrado una gran receptividad en ambos distritos y por supuesto que tenemos pues en mente ya y en planes el poder escalar el programa y continuar ampliándolo a otros distritos para el próximo año ya, salvo que venimos trabajando. Bueno, se vienen cambios en las autoridades municipales, así que ahí retomaremos contacto con las nuevas autoridades para poder continuar ampliando el alcance del programa, porque bueno, sabemos ya de los beneficios que trae tanto para las asociaciones de recicladores como para la autoridad que tiene a su cargo la ejecución de estos programas de seredación en la fuente y por supuesto para los vecinos que finalmente no solamente se llevan el saber que están contribuyendo con un mundo mejor y con la conservación de nuestro planeta, sino que además también van acumulando puntos bonus que les sirven pues para luego poder canjearlos por los productos que deseen en las tiendas de nuestro aliado Metro. Muchísimas gracias Anarí por contarnos esta gran iniciativa que tienen ustedes, ¿no? Donde básicamente lo más importante es cómo están uniendo los diferentes stakeholders, ¿no? A la comunidad, a otras empresas que pueden ser empresas aliadas, utilizando muy importante la tecnología, ¿no? Que la tecnología sea parte de las soluciones que necesitamos para comenzar a abordar este gran reto que tenemos todos y sobre todo comenzar a educar, fomentar, ¿no? Y también hasta cierto punto premiar a la ciudadanía por hacerse responsable de algo que necesitamos comenzar a abordar todos, ¿no? No solo hay que comenzar a mirar quién es el que lo genera, sino ver cómo todos podemos solucionar esto. Y creo que uno de los retos también va a ser que a partir del primero de enero van a tener que ver con quiénes van a tener que comenzar a negociar desde el lado público ya que tenemos estos cambios. Entonces, nada, los felicitamos. Quiero mandarles un saludo a toda la comunidad de Nexos Más Uno. Los invito a que nos sigan en las redes, como siempre, y que también se suscriban a nuestro boletín y nos manden cualquier información, propuesta que tengan o consulta en nexosmásuno.com. Gracias a todos y nos vemos en una siguiente entrevista. Cuídense. Muchas gracias. Chao.